Con la participación de jóvenes citacuarenses, la Asociación Civil Iniciativa para el Progreso Social Delegación Citácuaro reunió a representantes de diversos partidos políticos y organizaciones civiles para llevar a cabo una mesa de diálogo donde se abordaron temas como las adicciones, desempleo y el voto de los jóvenes en las próximas elecciones. Los participantes de dicha mesa coincidieron en la importancia de que el gobierno genere políticas sociales que ayuden a la disminución del desempleo y del consumo de drogas y alcohol entre la juventud. Además, convocaron a los diversos partidos políticos para que establezcan rutas de participación de los jóvenes en candidaturas a cargos de elección popular, así como en la vida política del municipio, pues aseguraron que es tiempo de cambiar, de olvidar los colores y rescatar los valores, uniendo fuerzas para lograr un citácuaro mejor. Pues fue prácticamente una mesa de diálogo en donde nos encontramos todas las expresiones juveniles del municipio, fue una mesa muy plural en donde se vieron tres temas, que son adicciones, la falta de empleo en la juventud citacuarense y el desinterés de los jóvenes en las elecciones próximas a venir en el 2015. Bueno, pues prácticamente el desempleo juvenil, exhortar a todos los empresarios, a los actores políticos del municipio a que pues inviten a empresas, inviten a industria, ya que los jóvenes citacuarenses queremos buscar un lugar donde trabajar en buenas condiciones laborales. Bueno, pues invitarlos a ser líderes de acción positiva y pues, como lo dije hace rato, predicar con el ejemplo. Pues me voy muy agradecido con cada uno de los jóvenes, secretario del PRD, la secretaria de acción juvenil. Yo creo que el haber venido ya ganamos mucho. Pues yo invito a los jóvenes a que se sumen más a estas mesas de diálogo, desafortunadamente como les vuelvo a repetir aquí en Citacuaro, todavía nos falta esa cultura de la política, de escucharla, de hablarla, entonces yo los invito a los chavos a que se sumen a estos proyectos, a estos eventos para que ellos mismos puedan participar y por qué no dar su punto de vista. Para esta y otras noticias, visita misitacuaro.com